De regreso a Línea Directa, recordándoles que en nuestra página de Facebook, Línea Directa TV, tenemos una encuesta para saber el electorado del partido no progresista, a quien prefiere como candidato a gobernador por el PNP, si a Ricardo Ricky Rosselló o a Pedro Pierruisi. Los resultados el próximo miércoles, primero de junio, a las 10 de la noche por aquí, por América TV. Nuestro invitado de hoy, Abel Nazario, ¿cómo estás? Buenas noches a ti y a los amigos. Alcalde de Yauco, pero no está en nuestra sección Buenas Noches, Alcalde, porque ahora él está como aspirante al Senado por acumulación. Eso es correcto. Pero mi primera pregunta, a ver, en esa encuesta, ¿por quién tú vas a votar? Por Ricky Rosselló. A la gente que llame y dice, voten rápido. Por Facebook, tienen que votar. Que voten rápido. Eso a la soltada, Ricky Rosselló. Rápido, con Ricky. ¿Por qué con Ricky, Abel? Bueno, porque yo llevo dos años en la calle y lo que estoy viendo es que el pueblo lo quiere. Y lo más importante de un líder, o que quiere ser líder de un país, es que tenga el afecto del pueblo y que el pueblo lo quiera. Porque tú puedes tener todos los atributos y todos los elementos. Porque si el pueblo no te quiere, no hay quien te acompañe en la ruta, y más en estos tiempos difíciles, que el que gobierne va a tener que necesitar acompañamiento, no tan solamente los líderes de su partido, sino de un gran sector del país. Y esa parte hay que buscarla y hacerlo de manera inmediata. ¿Y cómo Ricky ha logrado ese cariño que ustedes entienden él tiene en la calle, con la poca experiencia, con la poca edad, y todos estos elementos que le están tratando? ¿Influye el apellido? Pues mira, hay tres elementos que yo creo que son importantes. El apellido de Rosselló es bien querido y bien odiado. Es decir, quien lo quiere y quien lo odie. Levanta dos pasiones. El sector ya está asegurado en los queridos. El segundo elemento, su juventud, atrae un voto joven con el que él ha estado en contacto en estos dos últimos años. Y si mira, su equipo, los que le acompañan alrededor son jóvenes de todos los pueblos de la isla. Y eso llevaba muchísimo. Y tercero, que es el único de los candidatos que tiene un plan específico, escrito, delineado, que fue trabajando pueblo a pueblo a través de todo el país. Yo participé en parte de ese proceso, escuchando su herencia de todos los sectores, enfocado mayormente en el caso mío, ¿verdad? Le di más énfasis al aspecto de agricultura, al aspecto del sistema correccional, al aspecto de desarrollo económico y estatus. Pero el programa es muy abarcador, donde participaron otros compañeros, escuchando al pueblo en todos los sectores. Así que esos tres elementos para mí son importantes y lo mantienen en una posición cómoda para ganar la posición a candidato a gobernador este próximo día 5. Pero la gente tiene que salir a votar. Esto es parte de un proceso electoral y la movilización tiene que ser estratégica y tiene que ser rápida. Pero vamos a hablar de Abel Nazario. ¿Por qué Abel Nazario decide no aspirar más a la alcaldía de Yauco y moverse entonces al Senado, salir de esa comodidad que tenías del almuerzo en casita de tu mamá al mediodía, que ibas a pie desde la alcaldía hasta tu casa y ahora tienes que venir para San Juan, para el Capitolio, a esa guerra que hay ahí? ¿Por qué el cambio? El Capitolio es el nicho natural mío. ¿Por qué? Porque de ahí salí. Yo estuve 12 años dirigiendo la Comisión de Turismo, Industria y Comercio en el Senado del país. El parlamentarismo es lo que me gusta, siempre me gustó. Yo fui a Yauco de manera temporal a resolver una situación política, de división política. Yo fui elemento de unidad y ganó el partido por primera vez, contundentemente, por cuatro términos. Pero me cansé. Llega el momento en que uno se cansa de hacer lo mismo. Quiero hacer cosas nuevas, quiero volver a lo que es natural, que es el parlamentarismo y estoy listo para ello. ¿Y quién va a estar, a quién va a dejar en su pueblo? No, hay primaria, hay primaria, hay tres compañeros. Son tres buenos alumnos, son jóvenes todos. ¿Pero por qué tres buenos alumnos? ¿Usted les enseñó? ¿Usted les dio clase o cómo fue la historia? Bueno, porque eran de mi escuela política, porque eran jovencitos, jovencitos. Yo tenía 28, yo tenía 19 y 20 cuando empezaron conmigo la campaña. Fueron parte de mi gobierno y ahora los tres aspiran a esa posición. Yo tengo a mi candidato, hay dos que son empleados. Hay una que fue, pero ya no lo es. Uno fue mi vicealcalde. Pero conocen la estructura municipal. Otro secretario municipal, claro sí. Y conocen todos los defectos míos. Así que podrán superar todo lo que yo no pude lograr. ¿Verdad? Pues ellos tendrán esa capacidad para hacerlo. Yo tengo mi candidato, por supuesto, Luis Torres, uno de los candidatos. Yo respeto la posición de los demás y si él no prevalece, pues contará con mi colaboración política. Una vez salga de la alcaldía el 31 de diciembre, tengo que dar el espacio para los que vengan, implante su política pública, su nueva visión, que es lo que el país requiere. Alcalde, conocido es su interés de presidir el Senado. ¿Entiende usted que tiene una oportunidad genuina ante Rob? Tomá Riberachat. Mira, esto lo vamos a ver el día 5 de junio. Porque el 5 de junio sabemos cuántos huevitos están en la canasta Tomá Riberachat y cuántos huevitos lograron prevalecer de la canasta de Avernazario. Si yo tengo más huevitos, continúo en la carrera. Si veo que no tengo los huevitos, me alineo y me mantengo. O sea, que esto va a ser el que más votos saque en las primarias. No, porque no necesariamente así se escoge el presidente. Norma Burgos sacó más votos que Tomy en dos ocasiones y no fue para la presidenta. No, tiene que tener el voto de seis. ¿Me corrige? No, tengo que tener el voto. Mira, si somos mayoría absoluta, que es lo que se espera en la próxima elección, serían 22 senadores de 27. Por lo tanto, tendríamos que tener, yo tendría que tener 11 para empatar y 12 para ganar. ¿Y se siente cómodo? Si yo saco de 8 para adelante, me mantengo en la carrera porque no necesariamente todos van a salir electos en la elección. Así que buscaríamos negociar. ¿Verdad? Y parte de mi investigación, en el pasado febrero, el señor Henry Newman, en los periódicos, ¿verdad? Salió que le quitó su respaldo. ¿No tiene miedo que pase y entonces se quede sin huevitos? No, porque tiene que salir Newman primero en San Juan. Ok, pero el ejemplo de él, de en efecto apoyarlo y posteriormente quitarle su respaldo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que Tommy saque 14, por ejemplo, y yo saque 6. Y de esos 6, alguien se vira y no lo quiere usted. Esa es mi pregunta. Y los 6 pueden coger miedo e irse corriendo todos de cantazo. Por lo tanto, es importante que mis senadores salgan. Y yo estoy haciendo una campaña de equipo. Y estamos empujando, cuando menos, un senador por distrito para empatar. Y los otros se negocian. Eso es parte de un proceso político. Lo que pasa es que es la primera vez en la historia que esto pasa. Nunca antes había habido una batalla para la presidencia del Senado, antes de ser senador. Pero, alcalde, esto es seguro. Y será porque es la primera vez que hay competencia. Y yo vengo a la competencia con la mayor determinación de hacerlo correctamente y de competir en buena ley. Pero yo estoy seguro que con la experiencia suya, vivida, ya tiene que tener una planchita por ahí. Yo tengo mi plancha. O algo hablado. Yo tengo mi plancha planchadita. Y la tengo por distrito. Yo tengo por distrito de San Juan. Tengo un candidato en San Juan. Un candidato en Agresivo. Una candidata en Bayamón, que es la más difícil porque corre contra el incumbente. Tengo los dos de Mayagüez que van a salir. Tengo los dos de Ponce que van a salir. Son cuatro. Cinco, seis, siete. Tengo uno de Guayama. Uno de Humacao. Y uno de Carolina. Esa es la meta. Y entonces, por acumulación, que sacan dos conmigo. Para empatar. ¿Entonces que ya le podemos decir presidente? No, porque esto viene una batalla a campares, como dice ella. Aquí, tristemente tengo que decirte que la gente te da una palabra hoy y mañana la cambian. Yo no soy así. Usted tiene los pies en la tierra. Pero yo estoy listo. Está bien realista. Vamos a cambiar el tema un segundito. La empresa esta francesa o alemana. Sartorius. ¿Desde cuándo está establecido esa empresa? Se estableció en el 82. En el año 2004. Se iba el de Puerto Rico. Hubo una huelga de empleados. Yo participé de ese proceso como mediador. Y logramos ceder. De que ellos cedieran. La empresa he hecho para adelante. En el 2010. Se reúnen conmigo. Me dicen que quieren mudarse del sitio donde están. Yo les digo que mudarse del sitio me hace un roto. Que mejor buscamos un sitio para expandir. Bueno, le daba la alcaldía para que se ubicara. Totalmente. Fomento se puso difícil. Yo fui a hablar directamente con el gobernador Fortunio. Finalmente salieron los permisos en el 2012. Marzo del 2012 empieza la construcción. Noviembre del 2012 tienen el nuevo edificio. Que eran 450 nuevos empleos. Y ahora el gobernador estuvo en el día de ayer. Anunciando la próxima expansión. Vamos un momentito atrás. Porque esos 450 empleos. ¿Fue a causa de la gestión que usted hizo? ¿O fue el viaje que se dio el señor gobernador? No. La realidad es que el gobernador dijo ayer. Que fue a la planta. Y está muy bien que haya ido. Yo favorito que haya ido. Pero ya eso estaba decidido desde marzo. Yo tengo la carta. Que ellos me envían en marzo. No no viven en marzo. Pero perdóneme. Pero el señor gobernador también mencionó. Que ese fue el fruto de su viaje allá a Alemania. Pero en ese tipo de controversia estéril. Yo no voy a entrar. Él como quiera estaba por Europa. Él decidió ir a la fábrica. Perfecto. Pero la realidad es que desde marzo. Pero es que por efecto del elector, de nosotros, es importante aclarar. Yo diría la consiguió él. Es importante aclarar. La realidad es que será la verdad. Ok. Yo tengo una carta de Sartorio diciendo. Pero una pregunta bien importante. En marzo que se van a expandir. ¿Usted pudo recomendar parte de esos 305 nuevos empleados que van a entrar ahí? ¿A usted le dieron oportunidades? Y lo que se hace es, esto se hace a través de las compañías estas que son de empleo. Sí, de reclutamiento. Cosa que no me gusta mucho. ¿Verdad? Así que todos los que van, yo les digo vayan allá, tomen el examen y por ahí entran. Hay un 30% de yaucano. Y yo creo que eso es bueno. Es bueno, sí. Antes el municipio era el principal empleador. Ahora es Sartorio el principal empleador. A ver, Nazario, ¿qué número hace en la papeleta? Hago el número 10 en la papeleta azul a cerador por acumulación. ¿No le preocupa que esta papeleta hay que voltearla por los dos lados y que pueda haber confusión? ¿Está orientando a la gente sobre eso? Sí, yo, el más que orientación, yo estoy en todas las luces de Puerto Rico. Estoy más quemadito de lo que soy. He estado en los 78 municipios. Y en estas últimas semanas he visitado 40 municipios. Así que me verán en los 7 de Guaynabo, San Juan o en el pueblo donde vivan. Allí llegaré llevando el mensaje. Bueno, a ver, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Porque el sur también existe y allí lo estamos viendo. Qué bien. Gracias. Amigos, no se retiren cuando regresemos. Vamos a hacer un análisis breve de todas nuestras entrevistas y con la parte final de Línea Directa. Regresamos en breve.